Homenaje a los trabajadores del Hospital Posadas desaparecidos en noviembre de 1976. El Espacio para la Memoria El Chalet y la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Morón realizaron un homenaje a los trabajadores desaparecidos en la semana del 25 de noviembre de 1976, cuando comenzó la segunda oleada represiva de la dictadura militar. En ese entonces ocurrió el secuestro de Gladys Cuervo y la posterior desaparición de María Teresa García de Cuello, María Angélica Cairo Nene y Jacobo Chester. Ninguno de ellos regresó, pero a través de los valientes testimonios de Gladys conocemos el infierno que vivieron dentro del chalet, tal como se conoció al centro clandestino que operó la Fuerza Aérea en el predio del nosocomio. En el aula magna del Hospital Posadas disertaron el abogado Pablo Yonto y la periodista Luciana Bertoia. En tanto, el secretario seccional de ATE, Darío Silva, reflexionó. No podemos permitir que los sectores negacionistas intenten volver a implementar el poder, el terror y la opresión al pueblo argentino. En un contexto en el que luchamos por la memoria, la verdad y la justicia, no podemos olvidar el pasado y los horrores que se cometieron durante la última dictadura militar. ¡Gracias! ¡Gracias!